Como vamos a cantar ahora, venid y aclamemos, dile a tu vecino, aclama al Señor Y si no lo has saludado, puedes saludarle también, aprovechando, amén Venid y aclamemos, venid y exaltemos, con jubilón, a la rota de nuestra salvación Lleguemos ante el trono, ante su presencia, con alabanza, aclamémosle con cántico Alaba al Señor Venid y aclamemos, venid y exaltemos, con jubilón, a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante el trono, ante su presencia, con alabanza, aclamémosle con cántico Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno Venid y aclamemos, venid y exaltemos, con jubilón, a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante el trono, ante su presencia, con alabanza, aclamémosle con cántico Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno Porque grande es Jehová, Él es digno, Él es digno, Él es digno Porque grande es Jehová, Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno Tú eres digno, Él es digno, Él es digno Tú eres digno por tus misericordias, ¿cuántos están alegres con el Señor? Amén, amén, que se refleje hermano, alegría Él nos ha dado una nueva esperanza Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza Apartado de ti, oh Cristo, en mi ignorancia Me diste vida, estando muerto en mis pecados Eres tan misericordioso Me amaste tanto Eso Señor causa alegría en mi corazón Tuviste misericordia Por eso te celebramos el día de hoy Celebro el día que escuché tu verdad Y conocí al único Dios que puedes salvar Te hiciste justo ante tus ojos, Señor Y por tu muerte en la cruz Hoy puedo ser tu amigo herido Fuiste por mi rebelión Por tu sangre, por tu sangre, por tu redención Gracias, Cristo, por tu gran amor En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti Gracias, Cristo, por tu gran amor Señor, puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy Un día estaremos delante de tu trono Señor, recibe nuestra alabanza Quiero crecer en conocerte Jesús La grandeza de tu poder quiero ver Ahora estoy unido a ti, mi Señor, es un privilegio Es un privilegio inmerecido estar en paz contigo herido Fuiste por mi rebelión Gracias Cristo por tu gran amor En la cruz tú me salvaste y acercaste a ti Gracias eternamente amaste Dios Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en el cual podremos ser salvos Amén Gracias Cristo Gracias Cristo por tu gran amor En la cruz tú me salvaste y acercaste a ti Gracias eternamente amaste y acercaste a ti Gracias eternamente amaste y acercaste a ti Gracias eternamente amaste y acercaste a ti Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy Te glorificaré Señor por esa gran salvación Porque tú nos has levantado, nos has salvado Te glorificaré porque me has levantado Te exaltaré Señor porque tú me libraste Si él es tu Dios, díselo Eres mi Dios, a ti clame y me sanaste Me dice vida, oh rey, tu grandeza alabaré Te glorificaré porque me has levantado Te exaltaré Señor porque tú me libraste Si él es mi Dios, a ti clame y me sanaste Me dice vida, oh rey, tu grandeza alabaré Un momento será tu ira, más tu favor durará para siempre Por la noche durará el llanto y al amanecer la alegría vendrá Y yo te alabaré para siempre Gloria mía, no callaré Y yo te alabaré para siempre Gloria mía, no callaré No negocijamos en tus caminos Y te alabamos porque todo provee en abundancia Gracias Jesús Te glorificaré porque me has levantado Te exaltaré Señor porque tú me libraste Eres mi Dios, a ti clame y me sanaste Me dice vida, oh rey, tu grandeza alabaré Un momento será tu ira, más tu favor durará para siempre Por la noche durará el llanto y al amanecer la alegría vendrá ¿Cuántos dicen amén por eso? Tú cambiaste mi tristeza en danza Me enseñiste de alegría A ti cantaré Y yo te alabaré para siempre Gloria mía, no callaré Tú cambiaste mi tristeza en danza Me enseñiste de alegría A ti cantaré Y yo te alabaré para siempre Gloria mía, no callaré Tú cambiaste mi tristeza en danza Tú cambiaste mi tristeza en danza Me enseñiste de alegría A ti cantaré Y yo te alabaré para siempre Gloria mía, no callaré una vez más Tú cambiaste mi tristeza en danza Me enseñiste de alegría A ti cantaré Y yo te alabaré para siempre Gloria mía, no callaré Amén, gracias Señor Padre no callaremos lo que has hecho en nuestras vidas Señor tú conoces nuestros corazones En ese corazón tan íntimo Dios donde solamente tú Padre conoces Quizás podríamos engañar A nuestro vecino A nuestro hermano Señor Pero a ti no te podemos engañar Señor conoces las luchas Conoces las adversidades Conoces cada situación en la que estamos pasando Pero sin embargo tú Señor lo llenas todo Gracias por ese privilegio Gracias Señor porque en ti podemos confiar Señor podemos depositar nuestras vidas en tus manos Con confianza Sabiendo que tú restauras Que tú te vivificas en nuestras vidas Señor Levantamos nuestras manos Conozcándote gracias a ti Gracias a ti Jesús Cómo decirte lo que eres para mí Tú significas todo Con palabras no podría explicar Sólo sé que te amo Eres el más hermoso Jesús Eres el más hermoso Jesús De los hijos de los hombres La gracia se derramó sobre ti Tú eres rey por siempre Y no hay necesidad Y no hay necesidad Que tú no puedas llenar No puedo imaginar Mi vida sin ti Tú lo llenas todo Jesús Tú lo llenas todo Jesús Hijo de Dios El Alfa y la Omega Eres el principio y fin Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Señor Mi Salvador Creador del Universo Vives en mi corazón Como hijos tuyos tenemos la plenitud De conocer de tu amor Señor Gracias Creador del Universo Como decirte lo que eres para mí Tú significas todo Y con palabras no podría explicar Solo sé que te amo Eres el más hermoso Jesús De los hijos de los hombres Tu gracia La gracia se derramó sobre ti Tú eres rey por siempre Y no hay necesidad que tú no puedas llenar No puedo imaginar mi vida sin ti Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Jesús, Hijo de Dios El Alfa y la Omega Eres el principio y fin Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Señor, mi salvador Creador de tu universo Vives en mi corazón Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Jesús, Hijo de Dios El Alfa y la Omega El Alfa y la Omega Eres el principio y fin Tú lo llenas todo 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 Gracias Jesús Por esa confianza tan hermosa Saber que tú llenas cada vacío Eres el mismo ayer, hoy Toda la tierra está llena de tu gloria Padre el saber que tú llenas todo ese vacío Padre es por eso que te buscamos cada día Para que en esos odres viejos se entrevino nuevo Señor Nos llenes de tu gracia Santificándonos cada día para tu gloria Señor Preparando nuestras vidas para el día que te veamos cara a cara Señor Puedas reconocerlos como tus hijos Dile al Señor purificame Sabemos que es solo algo que tú puedes hacer Señor Quiero buscarte a ti Con todo mi corazón Según tu ordenanza Y no en mi razonamiento Purificame Quiero buscarte a ti Con todo Con todo mi corazón Según tu ordenanza Y no en mi razonamiento Purificame 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 Santificame Santificame Cambia mis hombres viejos Derrama de Dios Derrama de tu vino Vino nuevo Sí Señor Purificame 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 Santificame Derriba mis argumentos Que se levantan contra tu voluntad Quiero, quiero buscarte a ti, solo a ti Con todo mi corazón Según tu ordenanza y no en mi razonamiento Quiero, quiero buscarte a ti Con todo, con todo mi corazón Según tu ordenanza y no en mi razonamiento Purifícame Santifícame Cambia mis hombres tiempos Derrama de tu vino nuevo Purifícame, Señor Santifícame 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 Derriba mis argumentos Que se levantan contra tu voluntad Mi Dios Tu eres pecador de la vida Y el gran yo soy Quiero buscar más de ti Para comprender más profundamente tu voluntad Para que tu vino nuevo se derrame sobre mí Gracias, Señor Con tus manos levantadas Diciendo Purifícame, Señor Purifícame Purifícame Cambia mis noches viejos De nada de tu vino nuevo Quítame Señor Quítame Cambia mis noches viejos Quítame Reviva mis argumentos Que se levantan contra tu voluntad Aquí estoy Quítame Santifícame Cambia mis noches viejos De nada de tu vino nuevo Purifícame, purifícame Mi Dios Santifícame Reviva mis argumentos Que se levantan contra tu voluntad Derriba Derriba mis argumentos Que se levantan contra tu voluntad Derriba Derriba Que se levantan contra tu voluntad Santifícame Santifícame Díselo al Señor Santifícame Señor Cambia mis noches viejos Cambia mis noches viejos Cambia mis noches viejos Derrame de tu vino nuevo Señor ¡Pulifícame! divuliffícame Sácrifícame ¡Pulifícame! Sanifícame Sanifícame Señor Sanifícame Amén, derriba mis argumentos, que se levantan contra tu voluntad, Señor. Padre, esta es mi oración para ti. Quiero ser más sensible a tu voz, sujetándome, obedeciendo tu palabra, para así poder abrir mi corazón y dejar que tú derrames ese vino nuevo. No quiero confiar en mi propio entendimiento, sino confiar en ti para andar como es digno de ti. Agradándote, Señor, en todo. No solo estar aquí en cuerpo, Señor, sino en espíritu, en vida. Negándome a mí mismo, venguar para que tú crezcas, Señor. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor, te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, en santidad. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Dios, mi vida es para ti. Hoy me consagro, cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti. Me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Señor, levanto mis manos para decirte una vez más. Quiero vivir, Señor, cada día más y más para ti. Y que en mi caminar yo viva con temor, te amo más y más, eres mi Dios. Dios. Y que en mi caminar yo viva con temor, te amo más y más, eres mi Dios. Dios mi vida, mi vida es para ti, hoy me consagro de tal Señor, cansado estoy de hacer mi voluntad, solo a ti me rindo, me rindo a ti, me entrego a ti, quiero vivir en ti Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero ser tu voluntad, aquí estoy Señor, rindiéndome a ti. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero ser tu voluntad, me rindo. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero ser tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero ser tu voluntad. Me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti, y quiero ser tu voluntad. Y a algunos como indiferentes, Señor. Pero de todo te vales tú, Señor. Y en tu misericordia, traer salvación, Señor, al que no la tiene. Traer consuelo al que lo necesita. Ánimo para el que esté desanimado, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos das un cuerpo. Para poder exaltarte, Señor. Y así te damos un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.